Si ese chico no funciona bien, esta chica le instruirá Y le enseñaré cómo hay que hacer en una sesión Hechicera en éxtasis, pagaré empezar Soy la reina afina, te voy a hacer vibrar Ciegan la puerta de la habitación, dejemos en paz No olviden ser el niño que fue, ya no lo será Hechicera en éxtasis, pagaré empezar Soy la reina afina, te voy a hacer vibrar Junta tu incendio y agárrate, tu mente vagará Igual que esta reina se marchará, tu rumbo es loco más Ahora termine, compruébenlo vosotros sin duda Todo su cuerpo se agitará y se retomperá Hechicera en éxtasis, pagaré empezar Soy la reina afina, te voy a hacer vibrar Hechicera en éxtasis, pagaré empezar Si ese chico no funciona bien Si ese chico no funciona bien, esta chica le instruirá Le enseñaré como hay que hacer en una sesión Hechicera en éxtasis, pagaré empezar Hechicera en éxtasis, pagaré empezar En romper tu corazón ¡Eh! 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 ¡Eh!